Gracias, Amado, gracias a Carolina, a Francia, a todo el equipo de producción y gracias a usted que nos pede. Miren, el tema que ha estado el fin de semana en la palestra ha sido lo de la obligación a vacunarse, si es constitucional, si no lo es, atención muchachos, si no lo es, bueno, miren, yo tengo mi opinión al respecto. Resulta que si lo que se busca es evitar a que la gente se contagie, entonces la solución no es la vacuna. Oiga esto, porque tenemos que aclarar las cosas, tenemos que poner a la gente claro. Un agente vacunado ya se ha demostrado científicamente que se puede contagiar y puede contagiar a otros. Ahora bien, ¿qué es lo que hace la vacuna? Que evita que el virus le dé con mayor gravedad a usted, es decir, que le quita la posibilidad en más de un 90% de que el virus lo mate. Entonces, yo me vacuné porque yo voy a contagiar a otros. No, porque es posible que aún yo vacunado me contagie del virus y que yo, sin saberlo, contagie a otros. Yo me vacuné por si acaso el virus me da que no me mate, igual que estoy motivando a otra gente a que se vacunen. Por ejemplo, hoy a las 2 de la tarde yo tengo una cita, ¿verdad?, con varios señores que ya pasan de los 60 años y que los voy a llevar a vacunarse a las 2 de la tarde. Porque yo les dije, bueno, ustedes son diabéticos, son hipertensos, ustedes tienen que vacunarse porque si el virus ahora lo va a matar. De hecho, y me uno al dolor de esta familia, murió una hermana de la señora que voy a llevar hoy a las 2 de la tarde. Le dije, lo dije, mire, tiene que vacunarse. Estábamos juntos el miércoles por ahí en la noche. Le dije, el viernes vengo a buscarla a las 2 para llevarlos a vacunar. Como yo tengo una relación muy prácticamente familiar, yo no le dejé opción al sí o al no. Yo le dije, se van a vacunar porque para mí es más fácil llevarlo a vacunar, aunque sea medio forzado, para evitarle que ellos luego servirlo de alomate. Eso es, y a la gente hay que aclarárselo. Pero cuando a la gente le hablan de obligatoriedad, la gente se incomoda, la gente se resiste. Y esa es la palabra que no debemos utilizar. No debemos utilizar. Debe haber motivación a vacunarse, no coerción a vacunarse. Ah, bueno, si tú no me traes a mí una tarjeta de vacunación, no puede entrar al parque. ¿Quién te ha dicho a ti que un agente vacunado no se contagia? ¿Quién te ha dicho a ti que un agente vacunado no contagia a otros? Y eso es lo que tenemos que dejar claro aquí. Lo que tenemos que motivar a la gente a que se vacune para que si el virus le da no lo mate, es lo que el gobierno tiene que hacer. Es lo que el gobierno tiene que hacer. Y tiene que dejar de mentirle al pueblo. Tiene que dejar de mentirle al pueblo diciendo que la tasa de mortalidad o de letalidad aquí con relación al COVID está bajita. No es así. Porque ustedes están ocultando, tienen más de ocho meses ocultándole a la gente la realidad. Y una prueba de ello es que si usted busca el último boletín, se va a dar cuenta que aquí todavía tenemos 226 fallecidos. Cuando hace rato que pasamos de los 300. Entonces, si el objetivo, ¿verdad? Usted dirá, bueno, pero aquí hay un derecho constitucional a la salud. Sí, pero la mía. A los testigos de Jehová nadie lo puede obligar a hacerse transfusiones de sangre, aún se estén muriendo. Nadie lo puede obligar. Si esa persona dice, yo no quiero transfusiones de sangre, aún se estén muriendo, usted no lo puede hacer. No lo puede hacer independientemente de que la vida de esa persona esté en juego. Porque la vida es de la persona y es una decisión de la persona. Entonces, no lo podemos obligar. Ojo con eso. Lo que tenemos que motivar a la gente a que se vacune. Pero eso de que andar, que anoche veía un comunicador de aquí de San Francisco, que dice, yo ando con la tarjeta todo el tiempo arriba. ¿Y quién le ha dicho a usted que eso resuelve el problema? Lo que tenemos que andar, por ejemplo, mira, es tratar de que la gente se vacune para que el virus no lo mate. Porque si a ti te da un virus y lo que te da fiebre es igual que una gripe. La gripe a veces da fiebre y te tumba por varios días. Entonces, lo que tenemos que hacer es que la gente no se nos muera. Ese debe ser el objetivo. Porque la mayoría del pueblo dominicano se va a contagiar. Lo que queremos es que no se nos mueran. Porque una gente, eso te pasa en dos o tres semanas, un virus. Lo que queremos es que no te muera. Entonces, ahí es donde tenemos que focalizar. Pero ¿qué pasa? El gobierno se contradice en decir, no, en la República Dominicana tenemos la tasa de letalidad bajitísima. Somos de los últimos. Es una mentira. Dile a la gente la verdad. Dile a la gente que sí, que aquí se está muriendo la gente. Pero que la gente se está muriendo por el virus para que entonces se motiven a vacunarse. Ah, no, pero entonces queremos quedar bien. Queremos como que está bien con el diablo y con Dios. Queremos ser tibios. Ni calientes ni fríos. Tibios. Entonces me dicen, ah, bueno, es la culpa esta de los teteos. ¿Falso? Pues yo conozco muchísima gente que, óyeme, que no salen de su casa y están contagiados. Hoy están contagiados. Guadados de su casa están. Y tú dices, ah, bueno, fulano de tal, el empresario de fulano de tal, le gusta el teteo. Yo no, ni sus hijos tampoco. Se contagió. Entonces no podemos echarle la culpa al teteo. No podemos echarle la culpa al teteo. Yo conozco gente que no salen a ninguna parte y están contagiados. Incluso gente que ya murió del COVID y que no estaban en teteo. Y que tampoco tienen hijos que iban a teteo. Tenemos que ser honestos, señores. Tenemos que ser transparentes con esto del COVID. Porque hay que tanta información pone a la gente loca. Tanta información pone a la gente loca. Así que usted, vacúnese. Vacúnese. Ojo. Si usted se vacuna, no es que no se le va a pegar el virus. Es que el virus le va a dar con menor agresividad. Y es posible que esta vacuna lo ayude a usted a enfrentarlo. Y está científicamente demostrado que así es. Lo ayuda a usted a enfrentarlo. Y por tanto, las posibilidades de morir se reducen. Es eso que tenemos que decirle a la gente. Y además, seguir con las medidas restrictivas. Miren, yo envié una fotografía del malecón. Y me pareció interesantísimo atravesarla para que ustedes vean. De lo que nosotros hablábamos aquí del rol. El viernes, yo hablaba de lo que... Viernes no. El miércoles, yo hablaba aquí de lo que es el rol. Miren eso. Miren cómo estaba el malecón. Vacío. ¿Por qué? Porque estaba la guardia ahí. Entonces, eso es prevención. Por fin, presidente. ¿Escuchaste? Por fin. Por fin. Porque esto lo estábamos diciendo. Si el problema es que la gente se está juntando bebés romo en los lugares públicos. Prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en los lugares públicos. Lo hizo. Entonces, ¿qué iba a hacer la gente? Se iba a mover, por ejemplo, a parques y a esquinas. Entonces, manda la guardia a las esquinas y al parque. Para que no se te junten ahí también. Es eso. Es control de la población. Es tú saber dónde se está generando el problema para que combatas el problema. ¿Dónde está la causa del problema? Para que vayas directamente a la causa. Es eso. No hay que ir. No hay que traer científicos de la NASA para eso. Entonces, con relación al COVID. Yo entiendo que no podemos hablar de vacuna obligatoria. No. Porque eso hace que la gente se resista. Y además, el gobierno tiene que ser transparente. Dejen de estarle hablando mentira a la gente. Dejen de estarle hablando mentira a la gente. Que la tasa de letalidad está en un 0.32%. Eso es mentira. Díganle a la gente la verdad. Aquí se está muriendo muchísima gente diaria. Y ustedes no lo quieren decir. Ahorita va YouTube a bloquear este video. Para entonces luego tener que desbloquearlo como lo hicimos aquella vez. ¿Por qué? Porque hay una contradicción de parte del Ministerio de Salud Pública que te dice. En la provincia de Duarte. Estoy tomando esto como ejemplo porque es donde yo tengo pruebas. En la provincia de Duarte van más de 300 muertos. Dice el director provincial. Con prueba PCR. O sea, demostrable. Y entonces viene el Ministerio de Salud Pública y te dice. No, ahí solamente van 226 muertos. Me está ocultando. ¿Cuánto? 24 muertos. Me está ocultando. Entonces si eso está sucediendo en cada provincia. Imagínense ustedes. Si eso sucede. ¿En cuánto va a estar la tasa de letalidad? Porque la tasa de letalidad es tomar la cantidad de fallecidos. ¿Verdad? Dividiéndolo por la cantidad de contagiados. Y ¿verdad? Y multiplicándolo por 100. Pero si usted no me dice la cantidad real de las personas que están. Nunca va a tener una tasa de letalidad correcta. Entonces eso es un engaño para quedar bien a nivel internacional. Y para quedar bien ante la sociedad. Tenemos que ser transparentes. La politiquería y eso está buscando popularidad en el gobierno. Ya eso pasó. Presidente. A usted le quedan tres años ahí. Tres años. Pero queremos ser. Queremos estar bien en las encuestas. Porque ahora vienen las mediciones. Queremos estar bien en las encuestas. Y que esas encuestas digan que estamos bien. Y que tenemos un 60% de aprobación. Y un 70% de aprobación. Eso es lo que queremos. Y nos olvidamos entonces del pueblo. De lo que eso provoca en la población. Entonces el llamado al presidente Luis Abinader. Déjese de. Quita la politiquería del gobierno. Por lo menos por dos o tres años. Y el último año si usted quiere. Vuelve y retómalas. Que sabemos que lo van a hacer. Pero quite eso. Quite la política. Esa politiquería barata. De querer hacer. De querer aparentar una cosa. Por ejemplo. Me están diciendo. A la gente que se vacune. Pero me estás abriendo los aeropuertos. No me le estás pidiendo prueba PCR. A los brasileños. Para que entren aquí. Entonces. Para que tú me obligas a mí una cosa. Cuando tú estás haciendo otra. Te estás contradiciendo. Hay una contradicción olímpica. Con relación al manejo del COVID. En la República Dominicana. Peor aún. Estamos en un rebrote. A nivel nacional. Y tú me abres las escuelas. Oigan esto. Pero ok. Fue tan grande el rebrote. Que no pudiste aguantar. Y tuviste que cerrar las escuelas públicas. Pero no déjeme dejar los colegios privados abiertos. Porque disparate es ese. O sea. Pónganse de acuerdo. Y ayer aparece. Este señor. Haciéndoles ridículos. El ministro de educación. Motivando a la gente que se vacune. Lo que tú tienes que hacer es. Prohibir que haya clases presenciales en todas partes. Porque es una propagación del virus. A través de los niños. Pues entonces. Si a los niños. Si a los niños. No transportan el virus. Tampoco le podemos pedir a los jóvenes. Que no sé qué se junten en el teteo. Porque tú vas a juntar a los niños. Entonces. Esto es lo que buscamos es señores. Que el gobierno sea transparente. Que el gobierno se sincerice. Y que deje de estarle mintiendo al pueblo. Con relación al COVID. Digan la verdad. Digan que la gente se está muriendo. Tienen que decirlo. Y. No obligar a la gente a vacunarse. Sino motívenlo. A que lo hagan de manera voluntaria. La gente lo hace. Pero hay que convencerlo. No obligarlo. Muchísimas gracias.